Saludos alumnos, en esta ocasión vamos a tocar el tema para la biología, titulado Célula. Y de la célula nosotros podemos comentar varias cosas, entre ellas vamos a decir que es la unidad mínima anatómica, fisiológica y genética, para todo cérdico. Todo cérdico debe tener entonces como base a la célula. Además, la célula tiene la capacidad de por sí misma realizar un metabolismo, o sea, conseguir energía, nutrirse, alimentarse, crecer y además reproducirse. ¿Quiénes fueron los científicos que aportaron en el estudio de la célula o en toda la evolución que ha tenido en este estudio? Tenemos acá a los cinco más representativos, tenemos a Robert Hooke, quien fue el primero en enunciar la palabra célula, cuando descubrió que en los corchos, con ayuda de su microscopio, había ciertas formas geométricas, cuando él observaba este corcho bajo microscopio. Tenemos a Matías Leiden y Teodoro Swann, un zoológico y por otra parte un botánico, que también estudiaron y dieron aportes sobre la célula vegetal y la célula animal. Luego tenemos a Rudolf Virchow, el cual nos hablaba también del punto de vista de la célula desde la patología. Y este Walter Fleming, que nos hablaba de la mitosis. Entonces, estos cinco personajes, cada uno con los aportes, sentaron las bases, sentaron las teorías para entender mejor a la célula. De ello surgió la llamada teoría celular. En la teoría celular, nosotros tenemos cuatro postulados, cuatro principios. El primer principio nos habla de que todos los seres vivos están formados por células. Entonces, todo aquel que se posee y llama ser vivo o que se le domine como tal, debe poseer células. Segundo principio, las propiedades de un ser vivo dependen de sus células individuales. Esto más que todo, comparar organismos pluricelulares. Entonces, aquí nosotros podemos decir que si vemos que un animal tiene la capacidad de volar, es porque sus células están adaptadas a ello. Si un animal o un ser vivo tiene la capacidad de soportar estas presiones, es porque sus células están diseñadas para ello. Tercer principio, toda célula se originaba a partir de otra célula. Entonces, todas las células van a reproducirse como se mencionó. Entonces, es ahí cuando una célula le da la origen a otra y esta le da la origen a otra y así sucesivamente. Cuarto principio, la unidad más pequeña de la vida es la célula. Eso hace referencia o marca un punto de partida para entender que hay organismos unicelulares, que son las bacterias. Y aparte, están los organismos pluricelulares que ya poseen más de una célula, que son organismos más complejos. Con ello, vamos a dar algunas características de que deben poseer o poseen las células. La primera y más conocida es que tienen material genético, como hemos dicho. Este material genético engloba el ADN y engloba el ARN. En estas moléculas va a estar la información básica para la vida. Va a estar la información de las funciones que deben cumplir las células, entre otras. Además, la célula también debe producir ATP, que es una molécula energética, la cual va a ser el cambio, ¿no? Va a eliminar cuánta energía se puede producir, cuánta energía se dispone en la célula por medio del ATP. También podemos comentar que son sistemas heterogéneos, es decir, que están compuestos por moléculas orgánicas, como proteínas, un poco de vitaminas, lípidos, glúcidos, y a su vez, también por biomoléculas inorgánicas. Destacando ahí siempre el agua, ¿no? Su tamaño no es grande, de hecho es microscópico, menor a 100 U+. Bueno, sí, menor a 100 U+, no, U-M es micrómetros, corrección, micrómetros. Confundí con lo que era el químico, pero bueno, ahí va. Luego nos dicen que su forma depende de sus funciones en el organismo. Entonces, algunas tendrán una forma circular, otras tendrán una forma planada, otras tendrán una forma un poquito más voluminosa, dependiendo siempre de qué función tengamos. Si este es un leucocito, o capaz un macrófago, o quizás una neurona, o un eritrocito, entonces va dependiendo de su forma y de su función, y de su función de la forma. Una función ambivalente entre los dos. Como sabemos, nosotros recordamos que otras se pueden clasificar en prokaryotas y eukaryotas. Prokaryotas, que son las células menos evolucionadas, las que están relacionadas con las bacterias, y eukaryotas, aquellas que tienen un grado de evolución superior. O sea, más complejas y están asociadas más a organismos pluricilulares, dígase plantas, dígase animales, dígase hongos. En primer caso, podemos observar su forma, sus organelas. Está un flagelo que le permite cierta movilidad a la célula prokaryota. Está su citoplasma, su pared celular, una cápsula que también lo recubre, su ribosoma, siempre debe de ribosoma. Vamos a explicarles por qué, cuál es su función. Un nucleoide. Y el nucleoide es, más que todo, material genético que tiene la célula prokaryota. Pero se le dice nucleoide por ponerle un nombre, porque sí, este material genético está más o menos suelto dentro de la célula prokaryota. No está contenido, como veremos después, en la célula prokaryota. Y bien, no hay más organelas. Tenemos una cantidad muy pequeña. Eso debido a que su evolución es muy básica. Entonces, vamos a comentar uno a uno sus organelas. La primera, su pared celular, que es una cámara resistente de peptidoblicano, es decir, material químico en el que está compuesto. Y su función es proteger a la célula prokaryota, darle cierta separación del medio exterior, y protegerla de otros agentes químicos que puedan salir a ella. Luego tenemos la membrana plasmática, que es una barrera, con permeabilidad selectiva. ¿Qué significa permeabilidad selectiva? Que va a decidir qué entra y qué no entra a la célula. Tanto en la parte de eucariota como en la prokaryota, la membrana va a tener esa función. La función es decir, como una puerta. Una puerta hacia los nutrientes. El nutriente entra, que desecho sale, en su descarga. Vean así la membrana plomática, como una puerta para la célula. Tenemos también algunos mesosomas, como está siempre, que son repliegues membranosos, y su función es intervenir en la división celular. Entonces, va a poder ir a la mitosis, para el caso de las células prokaryotas. Está el citoplasma, que es la parte interna de la célula. El flagelo, ya lo hemos visto, que da movilidad a las bacterias. Esa cosita que está atrás, como una pita. El pili, que es lo muy importante para las bacterias, que les permite transmitir información genética de una bacteria a otra. Ese es el principio de por qué algunas bacterias, después de cierto tiempo, se muestran más resistentes a los antibióticos. Ahorita vamos a ver cómo funcionan eso. Y está el ribosoma. El ribosoma se encarga de sintetizar proteínas. Si es que no hubiera ribosomas, no habría prácticamente nada, porque no habría proteínas, no habría mucho que revelar. Es por eso que el ribosoma es importante, tanto en la parte de prokaryota como de eukaryota, ya que se encarga de una función tan vital como la producción de proteínas. Ahora vamos a comentar un poco del pili, cómo funciona, cuál es su chiste y cuál es su gracia. Tenemos ahí, por ejemplo, en la parte inicial, una célula prokaryotodonante que tiene un ADN y hay otra célula llamada receptora. ¿Qué sucede? Mediante el pili, estas dos se conectan, como si ustedes conectaran por vía Bluetooth dos celulares y van a transmitirse información, información necesaria para que la otra célula, por así decir, se actualice. Si lo vemos en términos tecnológicos. Y la antigua célula se va y va a repetir el proceso como otra célula. La célula donante se volverá a la célula receptora y ambas volverán a producir información para otras células. Voy a ver por dónde aquí. Digamos que la célula donante es una célula prokaryota, una bacteria que ha sufrido el ataque de un antibiótico. Pues antes de morir, le pasa la información a la otra célula, a la otra bacteria, de cómo ser más resistente. Le informa a su cadena genética qué proteínas producir para mejorar su resistencia. Y así, generación tras generación, va pasando información y formación ponente el pili, hasta que la bacteria se sea súper resistente a un antibiótico o a otro agente químico que pueda intentar hacerle daño o a otro agente biológico, dependiendo que quiera en los pruebas de resistencia. Es ahí cuando se recomienda no automedicarse. Porque uno, chapo un antibiótico, chapo otra cosa, no sabe lo que sea, y en su cuerpo las bacterias lentamente se van haciendo más y más resistentes. Entonces, no se automediquen. Siempre hay una prescripción médica en lo posible. Con todo esto, vamos a la siguiente parte. Vamos con las eucariotas. Y estas son células más evolucionadas, células que ya son más complejas, poseen más organelas, como se puede apreciar. Tiene un núcleo, es lo que destaca más que todo, tiene un núcleo que va a proteger, va a envolver al material genético, llamado carioteca. Es un nombre específico. Y alrededor de este núcleo están todas las organelas. Cada una con sus fósiles tan particulares. Y va a determinar también qué tipo de organismo va a representar. Y veremos una pequeña distinción. A grandes rasgos, podemos decir que la mitocondria que está presente en nuestra célula eucariota, es la responsable de la respiración celular y la producción de energía. Es como quien dice el pulmón de nuestra célula. Solo que este pulmón también produce energía. Están los ribosomas, que hemos visto que producen proteínas, sintetizan proteínas. Luego tenemos al retículo endoplasmático liso, que sintetiza lípidos. Es el retículo endoplasmático rugoso, que sintetiza proteínas. Esta suerte que está aquí, que pareciera una osita maría con puntos rojos, eso viene a ser nuestro retículo endoplasmático. Este punto rojo también representa ribosomas. Los ribosomas están tanto en la parte suelta como en nuestro retículo endoplasmático. De ahí que tengamos que el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas, y es porque está recubierto de ribosomas. También poseemos el aparato de Golgi, que es la encargada de clasificar y distribuir las proteínas y limpios por la célula. Y a su vez produce el isosomas. También poseemos los peroxisomas, que oxidan y degradan los ácidos grasos. O sea, la van a metabolizar. Y también van a trabajar el peroxido de hidrógeno. Y también poseemos un citoescalentro, que ya es una raza más compleja. Y a su vez también debe haber un citoplasma. O sea, mencionado, pero debe haber un citoplasma. Luego, esta célula eucaríata se puede clasificar en dos grandes aspectos. Uno será la célula animal, otro la célula vegetal. Obviamente, la vegetal apaga las plantas, el animal va a apagar los animales, van a la redundancia. Y cada célula se especializa en algo distinto, ya que una es heterótrofa y la otra es autótrofa. Entonces, como autótrofa, necesita un mecanismo especial para producir energía. Y como heterótrofa, la célula animal necesita otro mecanismo, otro arreglo biológico para poder asimilar la materia orgánica que pueda obtener como heterótrofa. Sin embargo, poseen muchos puntos en común. Ambos tienen un núcleo, nucleolos, retículos enoplasmáticos, citoesqueleto. Básicamente, lo que hemos mencionado antes han sido organelas generales para las células eucaríotas. ¿Qué diferencias podemos apreciar? Bueno, podemos apreciar que la diferencia más notoria es que acá hay como una especie de pastilla, al menos si es una vacuola, que es una vacuola grande, que destaca en la célula vegetal, mientras que en la célula animal es una vacuola, es súper chiquitita, capaz no se ve aquí, pero hay un valor chiquitito, acá está, bueno, pequeño, vacuola, pequeñito, comparado. Otro es que la célula vegetal tiene un cloroplasto, el cual hablaremos después, y la célula animal no tiene. Y hay cierta diferencia que hay, lo vamos comentando. Bien, entonces, cosas con las que destacan hasta la célula vegetal es que esa autótrofa, ya lo hemos mencionado, produce su propio elemento, ¿mediante qué? Mediante la fotosíntesis. Un proceso tan complejo, el cual se encarga de convertir los nutrientes de la Tierra, junto con el CO2 del aire, en glucosa, a través de una reacción catalizada por la luz solar. Y de ahí sabemos que tiene una fase luminosa, en una fase oscura, la cual se lo hará más adelante, posiblemente. Otra característica de la célula vegetal es que tiene una forma geométrica, debido a su parencelular, parencelular que le da este arreglo, ¿no? Se puede identificar la célula vegetal según su parencelular también, las que sean de parenquima, las que sean de colenquima, y las que sean de esclerenquima. De esto, también podemos ver otro tipo de célula vegetal, otra clasificación, ya no por su parence, sino también por su función. Encontraremos células de las raíces y tallos, células de las hojas verdes, de la epidermis, vasculares, que hacen referencia al silema y fluema, de los pétalos, y de los frutos. Ahora, con su especialización directa, como hemos dicho, en organismos pluricelulares, donde se ademora las células, las células tienen sus formas y funciones muy diversas. Comentando un poco sobre sus organelas, está el cloroplasto. El cloroplasto va a ser la encargada de la fotosíntesis, ya que dentro de este cloroplasto van a estar los tilacoides, y entre otras subdivisiones, que van a contener a la clorofila. La clorofila va a encargarse, uno, de darle ese pigmento tan característico a la planta, de color verde, y dos, de poder captar la luz solar y luego usarla para sus funciones de fotosíntesis. Luego tenemos también los amiloplastos, que se van a encargar de almisionar el almidón, es una forma de reserva energética para la planta. Están los cromoplastos, que como bien dice su nombre, cromo, hace referencia a la parte de color, entonces van a darle colores a las frutas, a las flores. ¿A partir de qué? A partir de límpidos, ¿no? Límpidos y otros terpenos. Y está la gran bácula central, que su función es almacenar agua y sales minerales. Tenemos la importancia del agua en las plantas. Y no solo en las plantas, sino en todo el servidor. La creación animal, vamos a comentar por ahora, son heterótrofos, o sea, no producen su propia materia orgánica, sino que el agua la recepción es de otro servidor, ¿no? Tienen que comerse a otro servidor mediante una cadena alimenticia, que ya les explicará también en el futuro, para obtener su materia orgánica, para obtener su energía. Tienen formas mucho más variables, ya no son tan geométricas como las suelas vegetales, y esas formas variables van a tener también de sus múltiples funciones. En un cuerpo animal, las funciones son más diversas que en una planta. Hay que tener un mecanismo de defensa, un mecanismo de circulación, un mecanismo de digestión, una respiración, entre otros. Y como se ha hecho, cumplen múltiples funciones. Algunas serán el almacenamiento de grasa, algunos de los adipositos, otros de defensa, como los glucositos, otros de transporte de nutrientes, como en el caso de los peritrocitos, otros encargados de lo que es el movimiento, tanto interno como externo, las suelas musculares, sobre los nervios cardíacos. Y así tendremos varias funciones. ¿Qué vamos a destacar? Bueno, vamos a destacar solamente dos de sus organeras, y además también son comunes para los eucariotas. Está el centriolo, que va a participar activamente en la mitosis, la digestión celular, y los gizosomas, que son encargados de la digestión celular. Muy bien, hasta ahí llegamos nosotros por esta ocasión, habiendo comentado varias generalidades de la célula, habiendo recordado también de los científicos, organelas, clasificaciones. ¿Bien? La actividad va a ser bien sencilla o parola, solamente va a ser un mapa conceptual, y listo. Algo fácil por ahora. Ya ahí entraremos con actividades un poco más complejas para las tareas. ¿Bien? En cierto, hasta una próxima ocasión. Chao.